A pesar de que Mexicali es una de las ciudades más jóvenes del país, no es ajena a las leyendas e historias de aparecidos o de muertos que regresan del más allá a comunicarse con los vivos. Una de las zonas con más relatos sobre fantasmas y espíritus es el Centro Histórico, por ser de las más antiguas de la ciudad. Centro Histórico, qué mejor lugar para contarnos una leyenda o contarnos una historia, que es lo que nosotros hacemos por medio del teatro. Contamos leyendas, contamos historias en espacios alternativos y el centro nos daba mucho de qué hablar. Entonces, siempre ha pasado que nos llegue la casa que siempre decimos nosotros es la que tenía que ser, la casa o el espacio, porque ya estuvimos en un hotel y hoy en este edificio, aquí en el Centro Histórico. Entonces, siempre nos llega el espacio y fueron muchas cosas que al final nos hicieron llegar a este lugar precisamente. Teníamos otro espacio y por una cosa o por otra sucedió que llegamos aquí, cuando entramos nos enamoramos del espacio y aquí estamos. Esta leyenda me tocó oír la primavera es contada por un personaje que está inmiscuido dentro de la narrativa que yo le he dado a la leyenda. Luego me di cuenta, felizmente, de que Gabriel Trujillo lo incluyó en una compilación de leyendas y mitos de Cachanillas. Y trata precisamente de Aurorita. Aurorita era la acomodadora del Cine Lux. Este cine que está en nuestras espaldas, ahorita lo vemos abandonado, ya no es un cine, pero en su época fue el mejor cine de la ciudad. Era el cine de lujo, era el cine en que no nada más llegabas, pagabas tu boleto y te metías a ver la película. Era el cine en el que te trataban y te consentían como espectador. Y gran parte del auge de esta leyenda se lo da precisamente a Aurorita. Una mujer bella, preciosa, que recibía en la puerta a todos los que venían a ver las películas. Y con boleto en mano los llevaba, aun cuando yo hubiese empezado la función hasta su lugar. Ella, pues, vestida elegantemente de frac, con lámpara en mano en la oscuridad, iba y llevaba a cada quien a sentarse. Pasó un hecho sorprendente con un compadre de Don Héctor. Don Héctor es hijo adoptivo de Mexicali, él es huérfano. Y fue creciendo, fue creciendo, y dentro del crecer se hizo amigo y compadre de casi todos los cachanillas de la primera mitad del siglo pasado. Pues, uno de sus compadres era fanático de venir cada día de paga a las películas de estreno que se estrenaban precisamente los viernes. Pero no le importaba la película, él venía por Aurorita. Y según el Pipi Márquez, Aurorita lo que tenía de especial era el trato con la gente, pero era también un perfume de gardenias. Que dice su compadre, y dicen los que venían al Cinelux en aquella época, que era lo que seguían en la oscuridad para poderse guiar y llegar hasta su lugar. Mientras Aurorita caminaba felizmente llevando a todos los visitantes a su lugar, ellos se dejaban guiar por el olfato, por el aroma a gardenias del perfume que tenía Aurorita. El compadre del Pipi empezó a venir todos los días, precisamente porque sentía que se iba enamorando de Aurorita. Y cada vez que llegaba, el Cinelux tenía una taquilla central, compraba su boleto y felizmente llegaba a la puerta y se lo daba a Aurorita. Y con el puro aroma la seguía hasta instalarse en su butaca y pues ya disfrutaba de la película con el buque que le dejaba a Aurorita en su nariz. Hasta que un buen día estaba su compadre del Pipi Márquez sentado cómodamente viendo la película. Y de repente que llega un amigo suyo y le da una palmada así en la espalda. Y dice, hey, hey, ya supiste. Y el otro, pues no hombre, espérate que acabe la película. No, que si ya supiste lo de Aurorita. No, tú espérate, ya la vi, ya la vi. ¡Aurorita, la que te gusta! Cuando le estaba platicando esto, el dueño del cine aparece, las luces se encienden y se dirige la concurrencia diciéndole, señoras y señores, lamentamos suspender esta función, pero los que trabajamos en el Cinelux los invitamos a que nos acompañen en la funeraria. Para despedir a Aurorita que se nos ha adelantado en el camino. Y el lado se queda y voltea al fin a ver al amigo que le tocaba el espalda y dice, pues, ¿qué pasó? Nada, hombre, es lo que te quise decir. Que Aurorita camino al trabajo, le agarró el tren aquí, a penitas en la López Mateos. No puede ser. ¿Aurorita? A mí me metió. Yo estoy aquí porque aquí me dijo que me sentara. En fin, se fueron a la funeraria. Él no quiso oír, no creyó lo que le dijeron. Regresó al día siguiente a la función y regresó y regresó hasta que cerró el cine. Jura el Pipi Márquez que su compadre veía a Aurorita todos los días con todo y que Aurorita ya había sido enterrada. Lo que es enamorarse de alguien, ¿no? Eso aquí en el Cinelux. Las historias de terror, espíritus y fantasmas en Mexicali no solo se limitan al centro histórico de la ciudad. Algunos integrantes del grupo Tramoya Teatro, quienes llevan nueve años ininterrumpidos de presentar la obra La Casa del Terror, han tenido que abandonar el proyecto ante situaciones inexplicables y sobrenaturales que le sucedieron en los escenarios donde actuaron. Sí, ha habido compañeros que han sentido cosas, que han visto cosas, que se han llevado cosas y que se han salido, ¿no? De La Casa del Terror. Bien o mal, son puertas que en cierto momento puedes abrir porque estás hablando de temas de fantasmas, de demonios, de maldad, de espíritus. Entonces, obviamente son cosas que pueden pasar, la misma energía te puede mover a todos los actores y quién sabe, ¿no? Hasta se golpean, pero es importante como estar bien, saber, concientizarte que tú vienes a hacer teatro, aunque de repente sí pasen cosas. A lo mejor más bien alguno de los muchachos te lo podría contar. A mí, gracias a Dios, nunca me había pasado nada, ¿no? Hasta el año pasado en el Hotel Bel Air, que ahí sí, pues eran una hilera de cuartos. Entonces, iba caminando pensando yo que estaban los muchachos allá y empezaron a hablarme y como a tomar fotos. Y yo ya me quieren asustar, llegué a los cuartos del último y no había nadie. Y ahí volví a escuchar el chichit, claro, salí a paso veloz de esos cuartos. Y cuando ya iba caminando, me gritan, Ileana, y salí más veloz todavía. Y no había nadie, todos estaban en el camerino al otro lado. Entonces, sí fue como, respira, me hiperventilé un poco, pero luego ya pasó, ¿no? Pero ahí quedó. Pero hay otros compañeros que no han quedado ahí, pues que sí les han pasado cosas más fuertes. Y ellos se han salido del grupo. Una de las historias fantasmagóricas más tradicionales en la ciudad es la de la niña, el espíritu de una pequeña que se aparece en la Casa de la Cultura, el edificio más antiguo de Mexicali, y donde los relatos son diversos y desconcertantes, desde la década de los 30 hasta nuestros días. Así es, fíjate que esta escuela que existe desde 1916, casi centenario el edificio, tiene una historia que todavía no ha quedado registrado en los libros, pero es la que más veces ha sido validada por los mexicalenses. Se trata de una niña que a veces aparece en los pasillos, a veces en los salones, a veces en el teatro. Una niña a la que su origen se le atribuyen, los que fueron alumnos de la escuela Cuauhtémoc, al conserje, el primer conserje que tenía esta escuela. Lo trataban no muy bien que digamos, lo maltrataban los niños de la escuela. Él todas las mañanas, feliz, estaba limpio, limpio los pasillos. La duela preciosa que tiene la Casa de la Cultura hoy en día, desde entonces existe, desde que la escuela Cuauhtémoc sigue siendo la misma duela, y es cuidada gracias a ese primer conserje y todos los que le siguieron. Pues él la limpiaba y la limpiaba y la dejaba brillando para cuando llegaban los niños. Y los niños, que eran como todos los niños, juguetones, llegando poco antes de las ocho clases, desde un lado al otro del pasillo le echaban un grito al conserje para saludarlo. Y pues Orozco, el conserje feliz, volteaba a ver a los niños. Y cuán le era su sorpresa que cuando él volteaba, queriéndolo saludar, los niños decían, ¡Yo ni te conozco! Esto se volvió una costumbre con los niños de la escuela Cuauhtémoc, hasta que Orozco dijo, ¡Ah, condenados chamacos, ya verán! Y empezó a sentenciarles el peligro que podrían correr si se metían al cuartito de tiliches que estaba abajo de las gradas de la cancha de básquetbol, o si se les ocurría abrir la puerta de las escaleras que suben a la azotea. ¿Y cómo? Les empezó a decir, ¡Ni lo piensen! Porque se les aparece la niña. Y con esta sentencia, ¡Santo remedio! Los niños empezaron a tener cuidado de burlarse de Orozco porque no querían ser los que recibieran la sentencia. Y mucho menos toparse con el personaje que Orozco les decía, deambulaba por ahí. ¡Uy! En aquellas épocas, en los sesentas, en los salones de clase, se fumaba. No es como ahora, que está prohibidísimo fumar en un edificio público o en un aula. No, desde prepa fumaban en clase. Pero, ¡qué sorpresa! Que fumando en clase, los alumnos empezaban a escuchar una tosecita, como de niña. Y volteando, mejor optaban por apagar su cigarro, imaginando que incomodaban a alguien. Esto, después se trasladó a los pasillos de un edificio de madera que con cigarros apagados en el piso pudiera haberse quemado, pero no. No, porque dejaron de fumar en los pasillos, porque seguían escuchando esa tosecita en los principios de lo que hoy conocemos como la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, que trabajó aquí. Ya con el tiempo, 40 años acá, a la fecha, se convirtió en Casa de la Cultura de Mexicali. Pues, figúrate que ensayando el coro sinfónico de Mexicali, cuando se iba a dar el concierto de Centenario en la Laguna Salada con Luciano Pavarotti, el coro en aquel entonces eran 80 cantantes bajo la dirección de Antonio Salvador Caldera. Todos en el salón central que vemos a nuestras espaldas, listos para el ensayo, Caldera levanta las manos y cuenta, ¡un, dos, tres! Y nadie del coro entró, cuando todos tenían que haber entrado con la primera nota. Y todos voltearon hacia su derecha, y pálidos hicieron que también volteara Caldera. Juran todos los integrantes del coro sinfónico de Mexicali que la niña movió una silla para sentarse a escucharlos. No la vieron, pero sí vieron cómo se movió la silla. Y hoy en día creen en ella y cantan para ella todos los días que ensayan. Ha habido alumnos de teatro que cuando están en ejercicios, en la clase que les doy yo en el teatro de este edificio, se quedan pálidos porque sin haber nadie en los controles de las luces, las luces prenden o apagan. Los edificios antiguos y abandonados, y escenarios donde se cuenta que pasaron cosas trágicas, asesinatos, penurias o desgracias, son los idóneos para atrapar las historias de aparecidos y fenómenos sobrenaturales en Mexicali. Nos hace algunos años también se llamó la casa junto al panteón, y nos contaron que en esa casa se parecían niños, que en esa casa parecía que habían matado a alguien, entonces nos metemos y nuestra historia de ahí empieza a nacer, y pues había escenas que hablaban de esto, entonces se nos hizo interesante que realmente la gente contaba que eso pasaba, pero ya nos ha pasado en casas que llegamos a escribir ahí nosotros totalmente la historia y gente que ha llegado, yo conocía al personaje que vivió aquí, y dices, ah bueno, entonces pues todo se puede convertir en una leyenda. Yo los invito a que se den una vuelta por la Casa de la Cultura de Mexicali y que ustedes mismos den testimonio de que existe la niña o que se la encontraron en algún pasillo, si no, les aseguro que van a encontrar algo que hacer con su tiempo en este edificio. Gracias. 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 Gracias.